Buenas noches, el pasado miércoles 2 de noviembre se llevó a cabo una importante reunión acá en el Salón del Consejo Municipal para hablar del posible relleno sanitario en la vereda Chocoa, finca Bonanza, zona rural del municipio de Girón. Dicha reunión fue presidida por la alcaldesa municipal que nos acompaña en esta ocasión. Gracias, un cordial saludo para usted Néstor, para todos los amigos de este prestigioso medio de comunicación y para toda la comunidad de Zapatoca que hoy nos escucha con una noticia de tanto impacto y de tanta atención de parte, no solamente de la administración, no solamente de los concejales, sino de toda la comunidad de nuestro Zapatoca. Bueno, los temas importantes que se trataron en la reunión. Bueno, realmente es un tema que a todos nos preocupa hoy y es el posible relleno sanitario en Chocoa. Un tema que realmente toma fuerza en estos últimos días porque las sentencias ya estaban dadas, las licencias estaban negadas y todo se encontraba en un medio tranquilo. Pero cuando empezamos a ver la remoción de tierras, cuando empezamos a ver o a escuchar la compra de predios y cuando empezamos a notar cambios sobre esta finca, nos suscitó así como la atención, nos llamó la atención y es cuando nos unimos todos a averiguar. De hecho, en el cierre de las sesiones extraordinarias que tuvimos con ustedes presenté mi preocupación y le manifestaba la importancia de reunirnos y de conocer un poquito más del tema. Pero hoy ya con la visita de ellos y con la orientación que hemos tenido, sentimos la necesidad y la urgencia de manifestarnos como zapatocas porque ese relleno sanitario no puede desarrollarse. Ya se ha pronunciado también el señor gobernador en Puerto Vilches, muchos de ustedes lo vieron por el canal regional en donde él manifiesta un no rotundo. Hoy tenemos una posición clara, el alcalde Girón también, el alcalde Yonavut y por supuesto la administración de Zapatoca que tiene muy claro que ese no es el desarrollo para el municipio, ahí no puede desarrollarse el relleno sanitario, obstaculizaría demasiado y totalmente los proyectos que tenemos previstos. El municipio en cabeza suya se ha movido referente al tema, apenas conoció la noticia usted comenzó a alertar como lo decía la comunidad. Usted sostuvo una reunión en Medellín el 27 de octubre, un viernes y casualmente alertó también a Isagen porque los lisiviados irían al río Sogamoso y eso afectaría también la producción de energía que hace hoy por hoy en la central Topocoro dicha empresa. Usted le comentó al señor gobernador al día siguiente, el 29 de octubre en Puerto Vilches cuando se realizó la expedición por Santander con la provincia de Yariguí, esa antigua provincia de Mares a la cual pertenece Zapatoca. Y el gobernador también lo dijo públicamente y lo pudimos ver a través de los medios de comunicación, a través del mismo canal regional que transmitió en directo el evento donde da un rotundo no al relleno sanitario en dicho lugar. Esa es la misma postura del alcalde de Girón de la gran mayoría, si no todos los concejales también de ese municipio. Claro que sí, precisamente en esa visita a Medellín en donde fuimos invitados por Isagen para conocer los proyectos productivos que ellos vienen impulsando, para evaluar las relaciones entre las alcaldías, la comunidad y la misma empresa, tuve la oportunidad de manifestarle la preocupación de ese posible relleno sanitario y usted lo ha manifestado Néstor, qué pasaría con estos lisiviados que obviamente van a escurrir sobre la hidroeléctrica Sogamoso, sobre el embalse Topocoro, que tiene precisamente la cola del embalse ahí en la vereda Chocoa. El doctor Rico no tenía conocimiento sobre este tema, parece ser, fui la primera a advertirlo porque yo quiero insistir, todos estábamos confiados de unos fallos judiciales en los que mantenía en calma la comunidad y en calma a todos nosotros frente a la negativa que le habían dado. De igual manera se lo manifesté al doctor Bustamante, se lo manifesté a la ingeniera Claudia Álvarez, que es la cabeza de medio ambiente del ISAGEN. Sobre ellos dejé toda la información, quedé en mantenerlos pues obviamente al tanto de lo que venga avanzando. Entre tanto, sé que parte de la comunidad ustedes avanzaban en una protesta pacífica, en una visita a la zona y allí pues se dio el cierre precisamente a lo que ellos intentan generar porque la Secretaría de Planación de Girón se dio cuenta que estaban haciendo o activando obras sin ningún permiso. De la misma manera logré de forma anticipada reunirme con el doctor Díder Alberto Tavera, con nuestro gobernador, manifestarle nuestra preocupación y por supuesto él pues también muy atento a nuestro requerimiento. Fue el primer pronunciamiento que hizo en el evento públicamente en la Expedición Santander en el municipio de Puerto Vilches. Allí manifestó un error rotundo, sobre todo cuando él acaba de llegar de Finlandia y de conocer los procesos tecnológicos que hoy se dan para el reciclaje, para minimizar las basuras y que no tenemos por qué llegar a abocar a estos rellenos sanitarios. De esa manera, de manera muy tranquila y como un bálsamo para Zapatoca, para Girón, encontramos el apoyo del gobernador, encontramos la decisión del alcalde de Girón, por supuesto la decisión nuestra que es un no rotundo y por eso hemos venido convocando a esta serie de reuniones. ¿Por qué el doctor Gustavo Prada Blanco está hoy en Zapatoca? Porque una vez conseguí el teléfono de él como líder de hace tiempo, desde el año 2005 y él ahí nos hacía un recuento de toda la historia y de todo lo que ha pasado. Quise llamarlo para conocer de cerca todo lo que él tiene, la información que él tiene y que nos trajera a la comunidad esa información para que fuera entre todos la reacción de podernos ayudar. Por eso pues hoy hemos llevado a cabo acá esta importante reunión con la presencia de concejales. Nos acompañó también un diputado, el doctor Freddy Cáceres, la presidente de la vereda La Chocóa y comunidad líder, propietario de esos predios también que rodean el posible relleno sanitario que no va a ser, lo vamos a declarar un no de una vez y hago un llamado a toda la comunidad de Zapatoca. Quiero expresar unas palabras que escuché en la reunión. Esto no tiene color político, esto no tiene religión, esto no tiene ningún líder que se quiera apropiar de esto. Esto es una responsabilidad de todos los zapatocas y por eso como alcaldesa los invito a que nos apoyen para que traigan ideas, para que unan los esfuerzos profesionales, porque Zapatoca tiene profesionales en el ámbito jurídico, ambiental, en el ámbito turístico, cultural y todo eso serán los argumentos que nosotros coloquemos como municipio, porque si bien es cierto, el municipio ha coayudado para que esto se mantenga en un no, hoy que lo vuelven a reactivar necesitamos actuar no en un segundo plano sino actuar directamente y estamos invitados a organizar una acción popular o alguna acción jurídica en cabeza del municipio como así lo hemos ido haciendo en estos días para que realmente ellos entiendan que no solamente Girón está rechazando el relleno sanitario sino que lo estamos haciendo desde Zapatoca. Alcaldesa, cuando usted alertó a Isagen en cabeza del doctor Luis Fernando Rico, el presidente y del doctor Alberto Bustamante que es el gestor de dicho proyecto, ¿cómo reaccionaron ellos? Bueno, realmente se sorprendieron porque pues ellos estaban muy confiados en las decisiones o en las sentencias judiciales que ya hay y por supuesto quedaron muy prevenidos y muy a las expectativas de lo que nosotros podamos contarle dado a que le manifesté que tendríamos una reunión con el doctor Gustavo, con el jurídico del municipio, el doctor Jorge Céspedes para poder ambientar un poco el tema sobre lo jurídico y poder actuar realmente con bases y ya pues obviamente con el acompañamiento de la comunidad porque la voz del pueblo es la voz de Dios y ellos están muy atentos a nuestras instrucciones y también muy dispuestos a coayudar desde empresa como empresa y como un ente muy cercano que va a vivir con nosotros por más de 50 años. Sí, es decir, en poco tiempo se han hecho varias cosas, con Isagen, con la gobernación del departamento, con la misma alcaldía de Girón, la reunión que se llevó a cabo el pasado miércoles, viene una sesión descentralizada de la Asamblea del Departamento que ya nos hablaba el doctor Cáceres, el diputado, y emprender una acción popular comandada desde la administración municipal, porque las afectaciones que eso trae al municipio son innumerables. Claro que sí, por ahí lo escribían un mensajito en las redes sociales, Zapatoca tiene derecho a vivir dignamente, a vivir en un medio sano, y nosotros seríamos los primeros contaminados porque el aire que Zapatoca recibe viene precisamente en ese sentido, viene de ese cañón y nosotros no podemos tener una afectación porque nosotros existimos, como dijo Oñalcira, en la reunión hace 273 años, y hoy no nos pueden imponer un relleno sanitario que vaya a generar un daño en el medio ambiente del municipio. Segundo, el desarrollo económico de Zapatoca ha estado en el potencial turístico que tenemos. El pasado martes, en una reunión que tuve por más de dos horas, en la gobernación con el doctor Oscar Villabona, secretario de Cultura y de Turismo, hablamos de todos los proyectos que queremos desarrollar en Zapatoca en torno a la cultura, al turismo, a la declaratoria de Zapatoca como municipio turístico, en todo lo que nosotros tenemos en el patrimonio material y inmaterial. Hicimos una reunión en donde nos aconsejó crear el Comité Consultivo de Turismo, y bueno, llenándonos de información, documentándonos para desarrollar un turismo sostenible, y que hoy encontremos una realidad, y es un avance que pareciera tener ese relleno sanitario que de manera directa impactaría de forma negativa a nuestro turismo, de manera tal que el medio ambiente, el turismo, que eso impacta la economía, por supuesto, de Zapatoca, y finalmente la vía. Zapatoca lleva luchando muchos años por la vía, y el primer y gran impulso lo vimos en el año 2004, 2007, cuando se logró pavimentar toda la pendiente, y fue el primer avance importante con recursos del gobierno nacional. Y seguidamente se ha venido avanzando en la recta y todo, cuando hoy el gobernador también tiene una promesa de pavimentarnos los nueve kilómetros que faltan de Girón hasta Palo Gordo, y de rehabilitar o pavimentar los catorce kilómetros que hay de Buenos Aires hasta Zapatoca, con una expectativa de crear una vía buena para que, de un momento a otro, carros que pesan cerca de 20 toneladas vayan a desfilar por esta vía. Entonces son muchos los aspectos por los cuales tenemos que luchar, por los cuales tenemos que perseguir este objetivo, para que, de un momento a otro, empresas como Entorno Verde quieran proponer algo que no es viable, que ya tiene un piso jurídico, y que hoy lo están tratando de revivir de forma negativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!